Si me puedas cubrir yo te cubro a ti. Pero aquí hay una escalerita. Mira aquí hay uno. En el agua. Están tocaditos. Llegando a la orilla. Viste tu posición es cómoda. Por donde marqué por la escalera. Vete y te tocaba el bala. No me imagino que se te acabaron. Estoy afuento de eso. Vamos a tener que movernos. Ya te dije que había que movernos porque los cabrones no querían joder. No te sigas moviendo para poder levantarte. No el esta down. No se puede levantar. Ya muerto. El otro tambien esta ahi. Muerto. Ya esta. Ya esta por donde te dije. No tumbes. Me metio dentro del gancho. Hay que llegar debajo del agua. Vete por el agua. Porque si te vas por tierra te van a tumbar fácil. Vete nadando. A ver si puedo sacar la chino. Hay uno que se metió por aqui. Marcando letales. Es una de estos bombas. Cuidado. Ya te saque. Ok. Tu equipo entro en la zona segura. Me tiraron eh. Me bajaron la escalera. Tan arriba se quedaron ahi. En el building aventuro. Saben que le estaba montando. No levantaste buena. Ok. Ok. Agh. 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 Me he tirado ahora porque van a salir de arriba ahí un monstruo, y cuando estamos robando, eso fue lo que me pasó a mí por lo menos. Soldado enemigo acercándose. El lanzamiento está reactivando. Deberías dirigirse a la zona segura. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! Están todos tuyos muchachos, no hay dos pelados ¿Van a respetar o no lo van a respetar? Llevan tres cloches ¿Van a respetar?